Un favor, vamos a apagar los micrófonos, ¿les parece? Porque se escucha mucha interferencia, entonces apaguen sus micrófonos. Yo aquí voy viendo quiénes se conectan. Claro, claro. Gracias, chicos. Apaguen los micrófonos. Mis, ¿por qué? Gracias, gracias. Gracias, eso es, apaguen los chicos. Todavía veo a… Ok, gracias, ya veo los micrófonos apagados. Gracias, qué amables. Ok, bueno. La presentación del día de hoy es para el tema de Modalverse. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos estado checando en este… en clase? Nada más vamos a hacer un repaso y vamos a ver lo que es Modalverse 2, que corresponde a la página 50 y… 50… a la página 53 de sus estudiantes, ok. Entonces, a ver, Luna, ¿me escuchas, Luna? Luna, activa tu micrófono, nena, por favor. Ok, Luna, perfecto. ¿Sí me escuchas? ¿Se ve la presentación, Luna? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se ve clarita y todo? Bueno, para allá… Tú me vas avisando, ¿sale? Ándale, pónme esa cobija. Ok, ¿ya se puso pantalla completa? Ya, 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 ya. Perfecto. Ahora, ¿me van a hacer un favor? Al final, bueno, yo ahorita cuando les diga, al final casi de la clase, me van a, por favor, en los comentarios, escribir su nombre. Hay algunos que aparecen con otro nombre que no es el suyo, entonces no puedo ubicar quiénes son. Si, por ejemplo, tú ya apareces con tu nombre, como aquí, Diego, Luna, ahí yo sí los puedo identificar, pero hay otras personitas que no aparecen con ese nombre, aparecen con este, con otro nombre. Entonces, este, si en los comentarios, ahorita que yo te indique, escribes, por favor, tu nombre. A ver, permíteme, deja tomo lista. No te vayas a dormir, el budino, costumbre. Chicos, apaguen su micrófono. Axel, apaga tu micrófono. Chicos, mi amigo. Solamente quiero el micrófono de Luna encendido, para que me vaya avisando, por favor. ¿Qué era eso? Judiño, apaga el micrófono. Gracias. Eso es. Todos apaguen su micrófono, menos Luna, por favor. Gracias. Uy, porque es la herida. Axel, el micrófono, por favor. Gracias. Ok. Bueno, ya que todos estamos, Luna, ¿ya puedes apagar tu micrófono? Gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Sale, chicos? ¿Mis, vamos a anotar algo? No, no, cariño, no vas a anotar nada. Ahorita yo te voy a indicar, todo está en las presentaciones. Solo apaguen, por favor, el micrófono, para que yo comience a explicarles, ¿parece? Ok, entonces comenzamos. Ok, el topic is modal verbs. Chicos, recuerden que los verbos modales son un tipo de verbo que se utiliza para indicar modalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van a indicar probabilidad, habilidad, permiso, solicitud, capacidad, sugerencia, orden, obligación o un consejo. Ok, esto ya lo habíamos visto. En la página 50 de tu Students Book está este tema. Entonces, vamos a comenzar con esta parte. Modal verbs have only one form in the present and are followed by the verb infinitive. Ajá. ¿Qué nos dice, qué nos quiere decir esta parte? Se va a conformar por un sujeto que es I, you, he, she, it, we o they. Ok, después va a ir nuestro verbo modal que son los que a continuación voy a explicar. Recuerda que se dividen en dos. Los verbos modales pueden ser can, could, may, might, must or should y los semimodales son have to or ought to. Ok, entonces, fíjate bien aquí en esta parte. Te doy dos ejemplos. They can ride a bike. Tienes tu sujeto que es they, can que es tu modal verb, ride que es tu verb y a bike que es tu complemento. Recuerda, por favor, que en esta parte el verbo que sigue después del verbo modal va en very infinitive. ¿A qué se refiere? ¿Te acuerdas que en tu tabla de verbos hay diversas columnas? En la primera columna dice infinitive y los verbos tienen la preposición to. Por ejemplo, to ride, to eat, to fly, to cry. Bueno, los verbos en very infinitive son esos, pero sin la preposición to. Entonces, por ejemplo aquí, to ride queda como ride. Y bueno, esta parte, como en el ejemplo lo menciona, she must be careful. ¿Qué pasa aquí? Recuerda también que cuando estamos hablando en presente, en terceras personas el verbo se conjuga. Se le agrega una es, una es, pero cuando utilizamos un verbo modal ya no hay necesidad de eso. Entonces, no importa el sujeto que uses, ya sea tercera persona, como he, she o it, o las demás personas. Todos los verbos que van después de los verbos modales van en very form. O sea, sin el to. Bueno, como repaso, fíjate bien en esta tabla que te puse aquí abajito. Modales. Can, be able to, and could. Ajá. To express ability. Para expresar una habilidad, ajá, vamos a utilizar alguno de estos tres. Y aquí te puse ejemplos. I can play the piano. I am able to swim. I could ride a bike when I was three. ¿Qué pasa en el verbo modal de be able to? Fíjate que aquí tienes un be. Entonces, este be lo vas a conjugar en is, am o are. Recuerda que am es para I, is es para he, she o it, y are para I, you, we, or they. Entonces, por ejemplo aquí, I am able to swim. Y bueno, tenemos el siguiente que es could. Nos menciona que es para past ability. Habilidades que teníamos en el pasado. Por ejemplo, I could ride a bike when I was three. Cuando yo tenía tres años, podía andar en bicicleta. Y después tenemos aquí los siguientes verbos modales. To express permission. Ajá. Can, and may, and the verbs let and allow. Por ejemplo, esta frase es muy conocida porque pues la conoces desde la primaria. Aquí, por ejemplo, Can I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Recuerda que may es más formal que can. El que sigue, to express advice or criticism. ¿Qué es advice? Advice recuerda que significa consejo or criticism, una crítica. Vas a utilizar should and ought to. Por ejemplo, You ought to tell your mom. Deberías decirle a tu mamá. You shouldn't watch that film. It's too scary. No deberías de ver ese video o esa película. Ajá. Entonces, en el primero, ¿qué está expresando? En el primero, está expresando advice. Y en el segundo, está expresando una crítica. Ajá. Then, must and have to to express obligation. Ajá. Para expresar una obligación, vas a utilizar must or have to. I must remember to call Alice this evening. Ajá. Debo recordar hablarle a Alice esta noche. I have to get up at 7 a.m. on school days. Ajá. Tengo que levantarme a las 7 de la mañana los días que me toca ir a la escuela. Bueno. Hay algo bien importante donde debes de tener cuidado. Be careful with must and don't have to. Must and, ajá, express obligation. Cuando a must lo tienes de forma negativa como mustn't, vas a expresar obligación. You mustn't eat that. Ajá. Don't eat that. No lo, no lo debes de comer. Está prohibido comerlo, ¿ok? Tienes la obligación de no comerlo en este caso porque está en negativo. Then, don't, doesn't, have to, express lack of obligation. Ajá. Al contrario de mustn't, cuando ponemos don't or doesn't have to, vamos a expresar falta de obligación. You don't have to eat that. Ajá. No tienes que comerlo. Pero, al contrario de la primera oración, lo que, la idea que está expresando esta segunda es, you can eat that if you want. to, but it's not necessary. Ajá. Te lo puedes comer si quieres, pero no es necesario. Ajá. Es como, por ejemplo, vamos a un, era lo que les explicaba en clase, vamos a un viaje, este, escolar, ¿no? A un pase escolar. Y te dicen, you have to, bueno, you don't have to bring your own lunch. No debes de traer tu propio lunch. ¿Por qué? Porque a lo mejor allá puedes comprar, o sea, no es necesario llevarlo. Ajá. Puedes hacerlo, pero no es necesario. Y en la primera, pues sí, en la primera de, en el primer ejemplo donde está, you mustn't eat that, en esta parte, pues sí estás expresando algo que es obligatorio. Bueno, vamos a modals to, que este es el tema que no alcanzamos a ver en clase. Esta parte nos va a hablar de possibility, probability, and certainty. Bueno, tenemos otra vez algunos de los modal verbs que vimos en la diapositiva pasada, pero ahora tenemos may, might, or could. Recuerda que may, may, or could, en este caso lo vas a utilizar. To talk about possibility in the present, the future, and generally. Ajá. Para hablar, o para expresar posibilidad. Por ejemplo, Alana may, might, could be, a the cinema, but I'm not sure. Ajá. Alana debe estar en el cine, pero no estoy segura. Ok, then, should and ought to, to talk about what is probably true, or what will probably happen. Ajá. Vamos a usarlo para cuando algo probablemente es verdadero, o que es probable que suceda. Por ejemplo, mom should come home in a few minutes, or mom ought to come home in a few minutes. Ajá. Must and can't. Aquí, expresan diferentes cosas. Vamos con la primera, que es must. If we are certain that something is true, we use must. Cuando estamos seguros de que algo es verdad, vamos a utilizar must. If we are certain that something is not true, we can use, we use can't. ¿Ok? Cuando estamos seguros de que algo no es verdad, utilizamos can't. Fíjate en estos ejemplos. Ajá. Para must. Cuando algo es true, recuérdalo. Cuando algo es verdadero. Living in Antarctica must be difficult. Ajá. Vivir en la Antártica debe de ser difícil. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que eso es verdad. Vivir en la Antártica debe ser difícil. Then, living in Antarctica can't be easy. Ahora, cuando no estamos seguros de algo. Pero, no, vivir en la Antártica, ajá, no debe ser fácil. Cuando estamos seguros de que algo no es verdad, en este caso, vivir en la Antártica no es fácil. Ahora, vamos a, vamos a hacer un pequeño ejercicio con estos modales que te acabo de explicar. Y les voy a ir pidiendo, ajá, a cada uno que active, bueno, yo los tengo aquí anotados, les voy a ir pidiendo que activen su micrófono. Solamente a la persona que mencione, ¿sale? Porque si lo activamos todos al mismo tiempo, este, se escucha mucha interferencia y no, no, no se entiende, chicos. Entonces, a ver. Miss, antes, ¿tenemos que hacer un resumen de lo que nos dijo? No, no, no van a hacer nada. Solamente las actividades que ya les mandé en plataforma. Esto nada más es para explicarles. Estas actividades, ya, o sea, este tema es para las actividades que están en la plataforma, para que las puedan hacer. De todos modos, la presentación se va a subir y todo, para que la puedan volver a checar. No se preocupen. Estoy grabando la, sí, estoy grabando la clase para que igual la puedan checar después. Entonces, a ver, vamos a comenzar, ¿sale? Recuerda, may, might, and could, ¿qué expresan? Possibility in the present. Ajá, expresan posibilidad. Should and know to. What is probably happened. Ajá, algo que es probable que suceda, o que sea verdad. Must and can't. Must, recuerda que es para cuando estamos seguros de que algo es verdad. Y can't, para cuando estamos seguros de que algo no es verdad. Ajá, recuerda eso, porque vamos a hacer ahorita un ejercicio en la siguiente diapositiva. Entonces, fíjate. Tengo ahí una lectura, se las voy a leer. Si tienen con qué anotar ahí, nada más a modo de hacer el ejercicio, no me lo tienen que entregar ni nada, no se preocupen. Esto viene en su libro de tomos, ustedes lo van a hacer después. Está en la página 53 de su Students Book. Entonces, si tienen ahí su Students Book, lo pueden hacer, si no lo anotan en una hojita, no importa. Lo voy a ir leyendo, y les voy a ir diciendo a qué se refiere cada oración. Dime. ¿Eso de la página de la Students Book también viene en la plataforma? Sí, también viene. Ya viene ahí. Ajá, todo viene ahí. Se las anoto de todos modos, es la página 53. Ajá. Ok, voy a comenzar, voy a comenzar a leer, ¿sale? Y les voy a ir mencionando quién activa su micrófono. Fíjate. Hay Fever, by Jason Morgan. Scientific research shows that in some countries, 60% of students taking exams are suffering from Hay Fever. It must or it can't be awful. Ajá. Con ese y, se está refiriendo a Hay Fever. Ajá. Entonces, it must or it can't be awful. Aquí vamos a expresar algo que estamos seguros que es verdad. Para expresar algo que estamos seguros que es verdad, ¿cuál utilizamos? Must or can't. A ver, Diana, Diana Quiñones, que escuché tu vocecita, nena. ¿Cuál sería? Must or can't. Must. Ajá, perfecto. La primera es must, porque estoy expresando algo que es verdad. Ajá. It must be awful. Perfecto. Continuamos. La primera es must. Then, once more, the research indicates that they might or have to perform worse in their exams because of it. Ajá. En esta parte va a expresar possibility. Ajá. Si expresa possibility es might or have to. A ver, Alberto. Es might. The research indicates that they might perform worse in their exams. Well done. It is might. La respuesta correcta es might. Well done, Alberto. Let's continue. It also shows that the students who take medicine as treatment for their hay fever do even worse. This may or this must be because the medicine makes you tired. ¿Ok? Fíjense aquí. Ahí va a expresar possibility. This may or this must be because the medicine makes you tired. Esto debe ser porque la medicina, ajá, te hace sentir cansado. Entonces, this may or this must. Gudiño, ¿puedes activar tu micro? Es this may or this must be. Vamos a expresar possibility. This may. Well done. This may. Muy bien, Gudiño. This may. Number three. This may. Or it can't or could be because their hay fever is very bad. ¿Ok? Number four. Vamos a expresar again possibility. Ajá. It can or it could be because their hay fever is very bad. Luna, ¿cuál sería? Can't or could. Can't. Can't. Fíjate. Vamos a expresar possibility. Recuerda que en este caso, can't lo vamos a utilizar para cuando estamos seguros de que algo no es verdad. En este caso dice, because the medicine makes you tired or eat, o podría ser porque este tipo de fiebre es muy mala. It can't or it could. Good. Ajá, could. Exacto, porque estamos expresando posibilidad. La posibilidad de que esto suceda. Then, either way, it mustn't or it can be easy for them. Santi, Santiago del Valle, ¿puedes encender tu micro, porfa? Ajá. It mustn't or it can be easy for them. It can't. Mustn't. Ajá. Mustn't or can't. Recuerda que aquí vamos a expresar. No, no. Can't. Can't, exactly. Porque vamos a expresar something that is not true. Algo que no es verdad. Exacto. It can be easy for them. On the day of the exam, they should wear clean clothes because clothes they have worn before. ¿Estás por ahí, Vázquez? ¿Vázquez Escárcega? Sí. Ok, Vázquez. La número 6, ¿sí? Está aquí. On the day of the exam, they should wear clean clothes because clothes they have worn before who are allowed to contain pollen. Recuerda que aquí vamos a expresar possibility. ¿Pueden contener pollen? Good. Exactamente. Could. La respuesta correcta es could. Could contain pollen. Which causes high fever. Wearing sunglasses to protect ice and drinking lots of water. Help you. Ok. Fíjate aquí, Axel, por favor, Axel Ochoa, enciende tu micro. Sí, Miss. Ajá, muy bien, gracias. Aquí vamos a expresar una sugerencia. ¿Esto se llama shout? Should, exactly. Should help you. Ice and drinking lots of water should help you. Muy bien, chicos. Y miren, en la presentación que sigue, les puse la misma lectura, pero ahora con las respuestas circuladas. Para que cuando ustedes las vean, lo puedan resolver en su students book, que es la página 53. Y todos estos ejercicios están en plataforma. Este, en plataforma, en el área de biblioteca, les cargué la planeación y ahí viene qué páginas debes de hacer. Este, escanearlas y enviarlas. Igual que los ejercicios de las dos semanas anteriores. Bueno, todavía nos queda un ratito. Si nos queda todavía tiempo. Fíjate bien. Tenemos aquí lo siguiente. Language in use. Este tema no lo alcanzamos a ver, chicos. Este tema de vocabulario. Entonces, lo vamos a tomar aquí un poquito para que lo podamos hacer. Igual si tienes ahí un lápiz y una hojita, puedes anotarlo. De todos modos, aquí lo voy a dejar en la presentación. Si no tienes a la mano lápiz ni hojita, no pasa nada. Aquí lo vamos a dejar. Igual es en el libro, ¿no, Miss? Ajá, igual está en el libro. Ese también lo dejé en la biblioteca y ese está en la página 55. Ajá. De hecho, el tema se llama Language in Use. Ajá. Vamos a hacer... ¿Lo podemos tomar en nota en el cuaderno y también en el libro? Sí, como tú gustes. Si quieres, tómalo ahí. Si ahorita tienes tu cuaderno a la mano, ahí lo puedes tomar. No pasa nada. Y después lo pasas ya en el libro. ¿Y yo no tengo mi cuaderno? En una hoja no pasa nada. En una hoja, en otra de otro cuaderno o en una hoja en la que sea. No importa. Ah, bueno, gracias. Sí. De todos modos, esto se va a resolver en el libro y me lo tienes que enviar. Pero bueno, esa ya está en la planeación. Perfecto. Vamos a comenzar con esta parte porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Ok. Fíjate aquí. Vamos a comenzar a ver lo que es Word Formation. Some nouns end in E-T-Y. ¿Pero qué es un noun? Recuerda que un noun es un sustantivo. ¿Y un sustantivo qué quiere decir? Es la parte del lenguaje que expresa palabras. Fraz que reciben un nombre. Todo lo que recibe un nombre es un noun. Es un sustantivo. Mesa, carro, silla, Gabriel, Elena. Todo lo que recibe un nombre es un noun. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. Some nouns end in E-T-Y. For example, popularity. Popularidad. Some end in E-NES. Algunos terminan en E-NES. Tienen esta terminación como illness. Other en Inment. Asian or Asian. Ajá. Algunos tienen la terminación meant, Asian or Asian. Y fíjate bien. Sometimes the final E stays. En algunos sustantivos, esta E permanece. Ajá. Por ejemplo, al momento de cambiarlo permanece. Por ejemplo, improve. La palabra improve, al momento de agregarle una de estas terminaciones, pasa como improvement. ¿Ok? Pero conservó la letra E que tiene al final. And sometimes E doesn't. Y a veces no lo hace. A veces hay que quitársela. Por ejemplo, en organize. Tenemos el noun organize. Y va a pasar a ser la palabra organization. Ajá. Que quite aquí la letra E y la cambié por una letra A y agregué la terminación. Para que dijera organization. Son unas pequeñas reglas que vas a tener que tomar en cuenta para el ejercicio de ahorita. Y bueno, por último. Sometimes you have to change other letters too. For example, decide. Decision. Aquí la palabra decide, el noun design, cambió. Casi la mitad de la palabra. ¿Ya la vieron? Cambió a decision. Entonces, bueno. Estas son las terminaciones con las que tú vas a trabajar. ¿Qué quiero que veas aquí? Tenemos, complete the table with the words in the box. Y tienes estas palabras de aquí. Accommodate, agree, amaze, etc. Quiere que las modifiques. Ajá. Quiere que las cambies. Pero ahora con la terminación meant. Ajá. Y la terminación yon. Fíjate aquí. En tu página. Esa es una actividad de la página 55. Pero, en la biblioteca donde yo te puse la actividad. Viene que te vayas a la página 165 de tu Students Book. ¿Por qué? Porque recuerda que atrás, atrás del libro tenemos esta parte de vocabulario. También ahí en la planeación que puse, te indico la página. Es la página 165. Y ahí tienes todas estas palabras. Y a un lado de la tabla vienen las terminaciones. Por ejemplo, accommodate, accommodation. Ajá. Agree. ¿Cómo quedaría? Agree, agreement. ¿Ok? Y así para que tú las vayas acomodando. Como ya casi se nos va a acabar el tiempo. Fíjate, te voy a enseñar la siguiente tabla. Te voy a enseñar la siguiente tabla. Agreement, amazement, enjoyment. ¿Ok? Communication, decision, infection. Todas estas palabras están en la página 165 de tu Students Book. Entonces, ahí las vas a poder encontrar para que hagas este ejercicio de aquí. Que es de la página 55. Y, bueno, viene otro ejercicio al lado. Pero también ese ejercicio lo vas a poder hacer con las palabras de World Formation de la página 165. ¿Ok? Cuando tú me mandes tu actividad por correo, aquí voy a dejar esta parte, ¿ok? De la presentación. La voy a subir y van a aparecer las respuestas para que las puedas checar. Cuando tú me mandes la presentación a mi correo, que es este que te estoy poniendo, edit.niveldos.gmail.com. Cuando tú lo mandes, yo te voy a regresar un correo de que ya lo revisé y te voy a regresar un PDF con las respuestas correctas. Para que si tú en tu casa, este, para que tú en tu casa lo cheques y te califiques o modifiques las respuestas que tuviste mal. Ajá. Y las puedas volver a estudiar. Entonces, sí necesito que me mandes las actividades que vienen en la plataforma. En la plataforma están en biblioteca y en el área de tareas. Bien. Y, bueno, este momento es para dudas. ¿Tienen alguna duda, chicos? De lo que les acabo de explicar. No. No. ¿No? ¿Seguros? No, hasta ahorita no. La fecha límite para entregar. El viernes, María. Bien. La fecha límite para entregar las actividades de la primera planeación son hasta el viernes. Recuerda checar las tareas. No hagan flechas, chicos. Ya los caché, ¿eh? Que están haciendo flechas en mi presentación. Bueno. Entonces, ¿nadie tiene dudas, chicos? ¿Nadie? No. No, no. Ok. Perfecto. Pero todavía, sí, pensé que había dudas para que ya termináramos, pero bueno. En lo que termina, que nos quedan dos minutitos, vamos a este, vamos a hacer este ejercicio. ¿Quién tiene su Estudence Book ahí a la mano? Yo. Ok. ¿El que no está? Yo. Ok. Ok. Perfecto. Ábranlo en la página 165. Ah, bueno. 165. Ya voy. 165. 165. Ajá. Ajá. Bien. Ahora, ¿viendes a tablita de color naranja? Ah, la que dice Word Formation. Exacto. Los dos dicen Word Information. Ah, exacto. Los dos dicen Word Formation for Verbs o la Adjectives. Ajá, no, no, la que dice Word Formation. La de la página 165. Ok. ¿Ya la vieron? La que está pegada al lado izquierdo. Ah, ya la que dice Agreed. Agreed. Vamos a hacerlo rápido. Fíjense, ya que están activos, me van a decir cómo queda Comodate. Met. Met, or yon. Con estas terminaciones, ment, or yon. Acomodation. Acomodation. Agree. Agreement. Agreement. Amaze. Amaze. Amazement. Ajá. Communicate. Comunication. Design. Decision. Decision, enjoy, enjoyment, well done, okay, entertain, entertainment, okay, equip, equipment, well done, excite, excitement, improve, improvement, well done, improvement, infect, infection, operate, operation, organize, organization, prescribe, prescription, protect, protection, treatment, 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 muy bien, una vez, cuando hagan este ejercicio en su cuaderno, una vez que lo hayan hecho, por favor, van buscando también el significado de las palabras y las anotan ahí en pequeñito para que lo tengan, okay, muy bien chicos, entonces ahora, me anotan en los comentarios, por favor, ya se nos va a acabar el tiempo, me anotan, por favor, solo pónganme Luna, Axel, así, este, el primer nombre, yo ya, este, yo ya los conozco, entonces, con que me pongan el primer nombre, está perfecto, ajá, okay, perfecto, okay, chicos, perfecto, solo su nombre, no pongan comentarios, gracias, más, muy bien, chicos, ya son todos para poder finalizar la sesión, ¿alguien me falta? Sí, yo, escriban su nombre, escriban su nombre, escriban su nombre, por favor, Adriana, Mario, Ana, Elizabeth, Zahid, okay, a los demás ya los vi, muy bien chicos, ¿ya todos escribieron su nombre? Sí, perfecto, ya nada más tomo este, fotito de, de quienes están, ¿ya me pudieron decir eso, mis? No, todavía no, mis, ya acabo la clase, sí, ya lo sé, ahí voy, ¿dormí? Okay, permítanme, ya casi termino, Juan, no regañé a Gudiño por dormirse, ¿por qué no lo ve? Esa es una vendeja que tiene Gudiño. Okay, chicos, bueno, pues ya, hasta aquí, muchísimas gracias por estar, chicos, por haber entrado a la clase, los espero la siguiente semana, ¿okay? Los espero la siguiente semana, para la siguiente clase de refuerzo. Que tengan bonito día, chicos. Vale, gracias, Diego, bye, 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 bye. Que extrañen sus regaños. ¿Por dos? ¿Alguien que me diga que no puedo dormir? Uno no puede dormir a gusto. ¿Llegamos por la misma, Diego? Okay, bueno, ya apagamos los micrófonos, voy a salir de la sesión. Gracias.